Con la presencia de diputados de diversas bancadas, fue inaugurada en el espacio del Pensador de la Cámara de Diputados la muestra denominada La Divina Política de la artista Elia Wittker. Se trata de un trabajo patrocinado por la diputada Cristina Girardi, donde se mezcla la historia de vida de la expositora y los lugares que tuvo que vivir en el exilio. En esta posición hay mucho de lo que ocurrió en el día del golpe de estado de Chile, hay muchas figuras que tienen que ver con lo religioso, lo político y es un sincretismo bien interesante de cómo se sacraliza de alguna manera la política, cómo se la critica pero también cómo se la sacraliza. Y es bien sorprendente ver a Allende acompañado de cuadros de la Guadalupe y tiene que ver también con una mirada especial de la historia de nuestro país. Elia Wittker, que es la autora de esta maravillosa obra, tiene cuadros como el árbol, que es el árbol como el árbol de la vida donde están en cada una de las raíces y de las ramas todos los nombres de los detenidos desaparecidos, todos, en una infinita paciencia para escribir cada uno de estos nombres y también de recuperar memoria. No solo es un homenaje al color, un homenaje a la vida, sino que un homenaje a la memoria de nuestro país. En la muestra de profundo contenido social se distinguen 24 cuadros y 4 instalaciones donde se destaca el árbol sagrado de Chile, en recuerdo de los detenidos desaparecidos y el baile de los trompos, en homenaje a las madres embarazadas que fueron encarceladas y cuyos hijos se nacieron en ese lugar durante la dictadura. Yo soy diseñadora de vestuario de profesión, pero me he dedicado al arte con esa sensibilidad que viene un poco tocada por lo que a uno le ha tocado vivir. Y ha sido mi experiencia de vida que he plasmado en este trabajo y es una experiencia de alguna manera dolorosa, que fue el exilio de mi familia, el golpe militar. Y lo he tratado de plasmar con color, con un mensaje de vida, de perdón también y de futuro. Entonces me parece que este es un lugar ideal para transmitir ese mensaje como de amor, de perdón que nos hace tanta falta en nuestro pueblo, en nuestro país. La artista destacó además una instalación denominada Jardín de Mujeres, donde aparecen los nombres grabados, como una especie de mantra, de todas las mujeres que fueron torturadas en los campos de concentración durante la dictadura. La muestra La Divina Política estará abierta hasta el 2 de diciembre en el Hall El Pensador de la Cámara de Diputados.